Y ahora, el mejor rito del año, el mejor gozaico, el de la victoria, Adelina. Que arranca con la plancha para gozar. Se tranca la orquesta cuando trajo no le han dado. Se tranca la fiesta cuando se encuentra borracho. Se tranca el compadre cuando le piden testao. Se tranca la papa cuando no hay en el mercado. Ya se me cerró el negocio, abrigo tan bien quebró. Todo el mundo está cantando, el refrán que canto yo. Tráncate, 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 tráncate. Y yo me voy a trancar con mi deseado y la papa. Porque la tranca, esa sí tranca. No está bien el ambiente, no sé qué está pasando, pues ya toda la gente se la pasa llorando. Este llantén tan largo, se ha puesto ya de moda. Unos lloran de vivo, y otros de vivo llorando. Al saludar, ver cómo estás. Pago a pachar, la señorial. Pago a pachar, la señorial. Ya me estoy volviendo loco. Cómete, perejete. La gente va a partir la incómoda. Y es por este grande alquete. Ya no llores, señorita. Ya que está buena, poca, con la señorial. Pago a pachar, la chica. Sabor, arroz. ¡Jajajaja! La novia más flaca, la novia que yo tenía Se puso fea muy flaca, de enfermo de pulmonía Parece una paraulaca, le le cayeron los dientes Y anda se quedó pelona, la novia que yo tenía Es de igual a la sallona, la ropa ya no le queda Es una cosa grotesca, ya no sale a la vereda Tanto para la discoteca, la novia que yo tenía Solo inspira con pasión, después que acabo mi vida Y con ella mi ilusión, que va, rico, rico nomás Y es la señorial La campeona La novia que yo tenía Se puso fea muy flaca, de enfermo de pulmonía Parece una paraulaca Se le cayeron los dientes, y anda se quedó pelona La novia que yo tenía Es de igual a la sallona, la ropa ya no le queda Es una cosa grotesca, no sale a la vereda ¡Aquella carta que tú me mandaste! ¡Aquella carta que tú me mandaste! Cuando abrí al cartero, ¡qué gusto me dio! Pero al abrirla, y quise leerla Ninguna palabra, tu mano es divino Todas las letras venían invisibles No le entendí nada, y me puse a llorar Hasta mis manos temblaron de rabia Que hiciste conmigo, me quieres matar Me desespero y le arranco pedazos La veo transparente, y nada es de hallar Carta invisible, la que me mandaste Para que todo acabe, la voy a quemar No le entendí nada, y nada es de hallar No le entendí nada, y nada es de hallar No le entendí nada, y nada es de hallar No nunca es gorda, y en engordar no es malo No le pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y tirarme a matar de verdad a olvidar a esa ingrata abertura que en mi cara me supo engañar. No se cumple la tristeza más grande de la mía, copal. Esta tristeza mía este dolor tan grande lo llevo muy profundo pues me ha dejado solo en el mundo. ¡Ay, chiquita! ¡Me sufre, me felice, corazón! ¡Échale, compadre! ¡Va a ser otro, compadre! Yo no sé qué será de mi suerte que de mí no se acuerda el Dios. ¡Ay, pobre de mis ojos como han llorado por tu traición! ¡Va a ser otro! ¡Va a ser otro, compadre! ¡Va a ser otro! ¡Va a ser otro! ¡Gracias! 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 Si este amor apasionado tiene todo alborotado por morir es el mismo que quisiste cuando ayer me prometiste tu querer pero pronto te marchaste y muy solo me dejaste en mi dolor yo por ti no siento amor no me llora el corazón ni me muero por volver y volver pa' que volver con cariños como tú que no son más que marcar pura traición, pura dolor y no saben de pasión ¡Gracias! 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 Haz un verso cerca de una rosa, miro al cielo el atardecer Piensa mucho en lo que te digo corazón, pues te quiero y te quiero dar mi amor Te voy a enseñar a querer, cariño de mi corazón, te quiero y te quiere mi amor Y quiero tus besos en ti, tus ojos los quiero mirar, muy cerca de mi corazón Te voy a enseñar a querer, y a entregarme tu amor La, 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 la Soy torero, rumpero, con el alma de mi rumba nada más Me desvallan los toros, en la plaza no se puede atorear Con maracas y con gas, te lo juro no me puedo controlar ¡Esta es el toro! ¡Una ola! Lo que yo quiero es rundear ¡Esta es el toro! ¡Una ola! Lo que yo quiero es torear ¡Esta es el toro! ¡Una ola! Lo que yo quiero es gozar ¡Esta es el toro! ¡Una ola! Lo que yo quiero es bailar ¡Bárbara! Yo soy tumbado caña Me llamo de naranja y por eso tumbó la caña Yo soy tumbado caña Ya vino la señoría para que goste mi negra Yo soy tumbado caña Yo soy tumbado caña Me llamo de naranja y por eso tumbó la caña Yo soy tumbado caña Ya vino la señorial para que guste mi negra Caracol, caracol, la mancha de caracol Caracol, caracol, la mancha de caracol Caracol, caracol, caracol Bailemos juntos desde charlestón Como en los tiempos de papá y mamá Charlestón, para bailar, para gozar Para bailar en charlestón Bailemos juntos desde charlestón Como en los tiempos de papá y mamá Charlestón, charlestón Chao 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 Gracias por ver el video.